Música Nosotros como Dulces Vero esperamos que ustedes puedan sensibilizarse un poquito con lo que siempre tiene que ver con el consumidor parte importante cuando las marcas hacemos algún producto y por último les deseo mucho éxito en su carrera en realidad tomen las cosas que más les apasiona y de eso que les apasiona saquen el mayor provecho disfrútenlo que esto apenas comienza Música Quiero agradecer de manera especial a los patrocinadores que hacen posible que este evento tenga lugar disfrutemos mucho este congreso y enhorabuena para todos ustedes Música